Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió, su vida cambió, el booty le creció Si sola te estima se creció, yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo, baby, caíle, perco, tráeme pa' Romparte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, baby, ahora no vengas a quitarte Ven, caíle, perco, tráeme pa' Romparte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, baby, ahora no vengas a quitarte, ma' Como cuando te doy, viene O-Boy, ella vive en Toy Story Subiendo Story con los Toy, va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete, no me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste, y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecara con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo Con la manguera voy a entrar por tu ventana Mi baby, si quieres mejor Ven, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Baby, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, tres letras, la L, before baby Sinfónico, presión en los controles White Lion, elija, dime si, llama ¿Qué?